hola amigos yo soy jose bello bienvenidos a un nuevo vídeo ahorita me encuentro aquí con unas amigas en el pabellón venezuela en una expo garaje que supuestamente la más grande donde va a haber música va a haber muchas ventas de garaje de ropa usada y también ventas de ropa y productos nuevos y vamos a ver qué hay bueno ya estamos aquí adentro vamos a ver qué es lo que hay por ahora he visto demasiada ropa bueno y quiero comprarla yo pienso que está muy cara pero es que está como muy cara aquí estamos en colombia todo lo venden en pesos de acuerdo yo nosotros andamos buscando ropa más que todo y yo ando buscando un pantalón y una flanera porque hay un evento la semana que viene y pues quiero ver si compro uno de esos para el óptico y 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 Dime, ¿qué te pareció? Estaban ahí. ¿Ahí? ¿Y por qué ahí? Ya se les esperaba algo más. Es un fracaso, es un fracaso total. Estaba ahí, no se chorrea toda. Es un fracaso total. Amiga, tienes que hablar acerca del auricular, porque no se va a escuchar nada. ¿Eso es un fracaso? ¡Dale amiga! Ya tienes que ver a chobre del lado. O sea, no sabe maluco. Pero, se... Esperaron más. O sea, esperábamos más. Aparte de que esperábamos más, le echaron como que mucho y entonces a la hora de darnos, se bota todo. O sea, se bota todo. Mira esta vaina. ¿Cómo yo me limpio? ¿Ah? ¿Cómo yo me limpio después? Con sorbilleta. Y de paso nos dieron una sola sorbilleta, pues no, no. Que un fracaso. Es como un reto. Que sea algo tipo así que llegamos a un lado donde viene una pura ropa de hombre. Pero no sé que es la voz ese porque no lo he visto todavía. Y entonces decir que... Que si me permiten utilizar cualquier parte de la ropa para crear un office. ¿Qué crees tú? Y si entramos a una tienda de mujer. Ajá, yo me voy a robar la ropa. Ahí se me veía algo de mujer y yo me voy a robar. Ay, me parece. No. Bueno, bueno. ¿Qué te parece a ti? ¿De qué te vía? ¿No escuchaste? ¿De qué te vía? Que vayamos a una tienda y entonces ya se pruebe algo de... ¿Hombre? De hombre y yo algo de mujer. O sea... Bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Puede ser? Mi amigo José no está convencido. No, eso todavía no me convence. Baby, recuerda que tenemos que buscar dónde hacer el reto. ¿No me se puede pedir esto? No, no. Usted había dicho que era... Usted había dicho que era un... Una camisa. No, un vestido. Y ahí se algo completo ya que yo siento que tú me cortas la cabeza. Se supone que estábamos buscando dónde hacer el reto, ¿no? Entonces el reto al parecer lo vamos a hacer aquí en la esquinita, pero primero tenemos que hablar con la señora porque si no hablamos con la señora pero obviamente no vamos a agarrar la ropa y ya y hacer el reto, ¿no? Ok, vamos a hablar con la señora. Es porque le quería pedir permiso para algo. Yo estoy grabando un video para YouTube, ¿verdad? Y entonces dentro de ese video, aparte de mostrar todo lo que es la espo garage, quiero hacer como un reto, pero el reto consiste en que ella se va a probar una ropa de hombre y yo una ropa de mujer y ver si usted no permite agarrar algo de ahí. Obviamente solamente usarlo y ya. No es... Si quiere, los coge usted para que sea más difícil. Es un vestido. No, entonces ahí ya tienen que ponerle un mono porque eso es muy sencillo. Se pone, no sé, un guantáculo. Dos. Porque qué chimbo. Si le queda. Corre. Sí, 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 le va a quedar súper. Mira, mira, mira eso. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿No le quedó? Ok, a mi amigo no le quedó el vestido. Vamos a probar con otro. ¡Túntate una sola! ¿No traes? ¡Túntate, hermano! ¡Túntate! ¡A ver, a ver, una foto! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le parece el video de la nueva divasa? ¡Suscríbete! Bueno, ya el reto lo cumplimos, ¿ok? Entonces vamos, muy amables la señora, un placer. ¿Qué opinas de los senos planos de usted? ¡Suscríbete! Ya, ya vaya, lo importante. Ya el reto está. Entonces tenemos que elegir ya lo que tú te vas a comprar y qué es lo que yo me voy a comer porque yo voy a seguir comiendo. ¡Suscríbete! Nosotros en Cucurí recomendamos, para el cuidado de la piel utilizar aceite de coco con bicarbonato, hacer una cremita y hacer una exfoliación circular en todo el rostro. eso ayuda a eliminar células muertas y en las personas que tenemos puntos negros o acné, te ayudan a limpiar. Después de eso, si se puede, también ofrecemos mascarillas de arcilla, carbón activado y azufre que te van a ayudar a tener una mejor limpieza, te van a reducir el acné. Bueno, ¿qué tal? Vamos a preguntarle a alguien qué le pareció el evento de hoy. ¡Qué le pareció el evento! ¡Qué le pareció el evento! Bueno, Nacho, nosotros somos el detalle perfecto. Realizamos cajas de regalo, envoltorios, decoraciones para fiestas, postres, todo lo que se le ocurra de manualidades que se pueden hacer, nosotros se los hacemos. Y bueno, este es el evento de Mercaperoles, me ha parecido bueno, interesante. Como todo, tiene sus fallas, pero ha sido bastante bueno. Bueno, aquí en Mercaperoles, estamos con un emprendimiento que se llama Coritos Clothes & Bags. Este emprendimiento es de bolsos, de timipiel hechos a mano y de blusas de algodón traídas de Bogotá. Y pues aquí, aprovechando el evento, pues trajimos ropa usada y que la más económica son 45.000 bolívares que son blusas, pantalones y pues la experiencia ha sido súper chévere, ha sido buena organización y ha sido una buena experiencia, ha habido bastante influencia de gente y bueno, esperamos que vengan más días y que el evento se siga realizando por mucho más tiempo. Nosotros somos Oniria Heart, somos una tienda de artesanos. Todo lo que nosotros hacemos es literalmente hecho a mano, desde la más pequeña cosa que serían los paper crafts, que son las cosas hechas de papel, ya que los hacemos cualquier personaje que quieran o incluso personalizados de una sola persona. hasta lo más complicado que serían tipo los bolsos, cartucheras, portacargadores, que es algo muy útil, la verdad. Nosotros llevamos ya 5 años haciendo manualidades. Se le ocurrió la idea de crear una tienda virtual. Empezó con los bolsos, luego me uní yo con los paper crafts, luego se unió mi novia con las libretas y así poco a poco hemos ido creciendo en la tienda. Lo único que yo compré, aparte del raspado, que fue lo peor del mundo, fue este libro de Gabriel García Márquez de 100 años de soledad. María dice que es muy bueno, yo no sé si lo ha leído. Ella lo recomienda. Bueno chicos, aparte de que María está cantando ahorita, está horrible. Esto fue todo, este es todo el video, ya recorrimos toda la expo garaje, estuvo muy bien algunas cosas y bueno, en realidad estuvo todo bien. Esperábamos algo, esperábamos algo más, ¿verdad? Sí, y que no fuera todo en pesos, pues hay personas que ganan en Bolívar. Y a pesar de todo, todo en pesos está como muy carito. Una franela en Cúcuta sale unos 10 mil pesos, la de hombre, la cosa, unos 15 mil pesos, y aquí está todo como en 30 la cuestión, pero bueno, bien. Y eso fue todo. ¡Gracias por ver el video! Espero que les guste el video. Y el reto. Que les guste el reto también. A María vestida de hombre, a mí no me nombre, por favor. Sí, a mí la camarógrafa. Ah, y Jacqueline a la camarógrafa, ok, la pueden seguir en Instagram, ¿cómo? Jacqueline con K, piso gandicaco, sí. A María la pueden seguir, a María casi hombre la pueden seguir, ¿cómo? María rojo punto 16. Ok, y a mí me pueden seguir en Instagram, si les da la gana, no, me pueden seguir en Instagram, ¿cómo? Yo soy José Bello A. Hasta luego, baby. Nos vemos en otro video. Espero que les guste.